Hola mi linda gente, hola mi hermosa gente, mire pues aquí llevándoles un poquito el ambiente de acá de La Unión a estas horas de la noche para que vean que bonita está la tarde, que preciosa está la tarde, ahora, la noche perdón, aquí en La Unión, miren que bonito esta es La Unión a estas horas, tenemos el parque B, y pues aquí miren, disfrutando de un bonito ambiente a estas horas de la noche en La Unión El Salvador, esta es nuestra linda gente, La Unión, pues ya se nos fue, ya solo ha quedado, digamos la oscuridad que nos acompaña esta noche, pero miren, ahí tenemos el parque todavía cerrado, pero ya ya se ve, digamos, un poquito, ya más la esperanza de poder volver a ver ese parque terminado poco a poco, ya falta poquito, falta poquito para poder ver el parque terminado y poder disfrutar de él ahora, pues, lo que le estamos mostrando, digamos, es la actualidad, no es nada, digamos, del otro mundo, nada nuevo pero sí la actualidad de cómo está La Unión en este momento en la noche ya que, pues, seguramente, pues, nadie te sube videos de la noche como lo hago yo ¿Ya descansaron? está bueno bien cansado le doy a la cabeza bueno, miren, pues ya, increíble, miren, todavía se encuentra verdura aquí en la noche si quieren venir a comprar y todo, si quieren, digamos, venir a disfrutar de un rato en la noche pues miren, todavía se encuentran la verdura de noche por acá así es que, pues, miren, así está la noche todavía es larga dicen por ahí, y, pues, ahí está vamos a ir por acá, tal vez, tal vez, qué más vemos esta noche bueno, yo les haría a ustedes ya dormidos hasta ahora y nos vamos a las 8 de la noche pero, ¿y por qué tan noche? pues, ahora no falta traer la cama ya por poco ¿y todavía venden hasta ahora? sí, vendemos ¿siempre? oh, qué bueno la gente que sale de la despensa como las 7 o sea sí, porque yo venía, pero no imaginaba que iba a haber vendas todavía por acá qué bien vamos a ver a esta muchacha algún saludito ahí a la gente que lo va a ver ya sé que lo van a ver muy dueles, hombre, ¿qué le cuesta? saludos a todos los seguidores de la página La Unión de Salvador a los suscriptores del canal de YouTube, Misael Gómez mande, le saludo a ver que va a tener más videos por usted siempre que me den like qué hermosura ay, cuesta belleza sí, sí, claro lo que viene a comprar, ¿verdad? sí envíte a los que vienen a comprar tamarindo ¿qué es eso que tienen ahí? ya está, las 8 de las frutitas que tenemos ¿y esa cosa qué es? son jamaica jamaica para el fresco ah, de ahí están en el fresco jamaica sí tenemos de todas frutas y verduras aquí no esperas ella está empezando los ajos para allá, para la mañana sí para la mañana, para tener ya preparado pero tiene bien surtido de todo, vamos sí, de todo un poco ¿vendieron ahora algo? sí, gracias a Dios es un poquito y vamos qué bueno, qué bueno está la papaya está la granadilla qué grandotes de aguacate que está ahí sí sí, la manzana las uvas de verdad será verdad vamos a ver oh, sí bueno, pues es un placer visitarles ojalá pues adiós digamos, ahí va a ser al video bueno, pues gracias vamos a ir por aquí ok vamos a ver qué más hay encontrado por acá está bonito el video porque, digamos hicimos hablar a las personas es lo más importante y pues ahí va el carro de viene el pan el pan sabroso viene el pan el pan sabroso pues mire aquí está el mercado ya la gente ya yéndose a descansar ya poco a poco ya pues es noche ya es hora de ir a dormir así es que así está el ambiente por acá en la unión así es que muchos saludos a todos los que siempre están en acción ahí están trabajando siempre para para mantener digamos los ricos panes de todo un poco acá en la unión estamos a la orilla del mercado municipal de noche de día no le hacía un video de noche así es que véalo cómo está aquí también hay tortillas mire las tortillas y pues y pues ahí está el mercado porque estaba así ahorita así es que ahí está que lo vean muchos saludos ahí para toda mi linda gente y pues los vemos hasta un próximo video aunque no veo qué más hacer por aquí no veo qué más grabar vamos a ver aquí está todavía la mera mera también ahí está saludos ahí para toda mi linda gente y pues espero les haya gustado el video y es que mucho cariño para ustedes desde la unión el salvador así es que nos vemos hasta la próxima con un video más desde acá desde la unión para el mundo bendiciones ahí para todos ha sido un placer para mí llevarles una vez más un video desde acá desde la unión saludos gracias gracias Gracias.